Un día 10 de septiembre de un domingo que pasó En el puerto Matamoros un velador lo mató Dimas salió de Reynosa en su carro preparado A visitar a su amante así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros en un cabaret tomaban Como les tenían miedo y a todos se preparaban El velador temeroso de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados para que los desarmara Primero a Daniel Cantón, la pistola le quitaron Y después a Cayetano que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valera su pistola disparó De dos balazos certeros el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera Ya con esta me despido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León Dimas de León Dimas de León Dimas de León Dimas de León